Un palito cuando me conoció mi esposo, y bueno, ahorita soy hermosa y rozagante como Peggy, entonces es como entrar un poquito en esa controversia, pero yo un día dije, no estaba conforme con cómo me veía, porque pasé todo un proceso para aceptar cómo me veía, y de repente me dijeron, oye, hay una tienda de ropa que quiere una modelo de talla curvy, y dije, pues va, ¿qué más puede pasar? ¿Que me hagan bullying en el Facebook? Bueno, pues ya que no. Y me animé, me animé, y es de las actividades con las que estoy ahorita, o sea, a veces voy, modelo, tomo fotos, hago TikToks, me encanta hacer ridiculeces, y pues es lo último, o sea, es la última actividad que te puedo decir que he estado haciendo incluso ahorita. ¿Qué la has aprendido? Mira, le he aprendido amor propio, amor propio cañón, porque a veces puedes ver en el aparador, no sé, una ropa que tú en la vida te pondrías, porque dices, eso no se me va a ver bien, o sea, no me va a gustar, y de repente te dicen, no, pues quiero que modeles esta, ¿no? Y tú dices, ya estás aquí, o sea, ¿qué vas a hacer? Y te la pones y dices, ah, caray, mira, no se me ve tan mal, o sea, o se me ve bien. Entonces, he aprendido a quererme a mí misma cómo me veo ahora, porque no me veo igual que hace 20 años cuando tenía 15, que todo lo tienes en tu lugar. Entonces, eso es lo que me ha dejado más que nada, el amor propio, el quererte, el atreverte a hacer algo diferente. Porque muchas veces hay una vocecita en tu cabeza que te dice, no lo hagas. No, 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 no. No lo hagas. Pero sabes que no es tu voz, es la voz de las demás personas que te han metido a esa idea. Exactamente, entonces yo dije, Inge, subo, o sea, es ahora o nunca. Mira, me acuerdo mucho cuando tenía como 17 años, tenía una tía, estábamos en una playa, y yo así toda cubierta, casi, casi como musulmana, hasta acá está el pescueso, y me dice, mi tía, hija, ¿por qué no traes traje de baño de dos piezas? Y yo, pues es que no me gusta, tía, me da pena, o sea, me da pena mi cuerpo. Ay, mamacita, cuando llegues a mi edad, vas a querer andar de vieja ridícula. Y yo así como que, y mira, dicho y hecho, o sea, ahorita, sí, o sea, vi un traje de baño en Shane el otro día de dos piezas y dije, me lo voy a poner, ¿qué más puede pasar? O sea, que el que no le gusta, pues que no me vea y listo, ¿no? Y ya me compré, no me lo he estrenado, obviamente, porque no he ido a la playa, pero sí te puedo decir que cuando sientas esas ganas o ese impulso de hacer algo... Pero ya te lo pusiste y ya te viste. Sí, obvio, ya. Y dijiste, a huevo, me encanta. Sí, sí, de hecho, ya quiero ir a la playa. Pero es un traje de baño como no para ir aquí a Playa Bonita, es para que te vayas a Cancún, o sea, es un traje de baño bonito. Ah, chinga, ¿cuál es la diferencia? Mira, te vas aquí a Playa Bonita y no lo luces, no lo luces. O sea, es como un traje de baño para que andes caminando, o sea, te vayas a meter al chingado mall ahí con el traje de baño porque... Ay, 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 es un traje de baño de... Sí, fashion, fashion. De caché. Sí, sí, exactamente. O sea, yo sí lo veo, ¿no? Coño, ponte el traje de baño y ve a Plaza Galerías. Y te cruzas a bañar al embutido. O me van a sacar... Y sales en San Lorenzo. Me van a sacar por impúdica. Pero sí, eso es algo que he aprendido mucho y que yo creo que todos deberíamos de tener esa oportunidad de demostrarte a ti mismo que lo que te dicen... Tenemos esa oportunidad. Sí, bueno, el valor. Sí, sí, sí. Porque creo que siempre escuchamos el no te pongas esa ombliguera porque se te va a ver la panza. Pero no es como que no tengas un espejo para que te veas a diario que tienes panza, que tienes estrías, que tienes celulitis, que tienes de todo un poquito. Porque el cuerpo conforme vas pasando no se va haciendo más joven. O sea, te vas haciendo más viejito y te van saliendo las patitas de gallo y las arruguitas. Y eso pasa... Pero, digo, podrías seguir enumerando cosas, la verdad. Pero... Creo que el problema, y eso lo dije creo con lo de la música. Dos o tres podcasts. El problema no es lo que hay, sino lo que la gente consume. Exacto. Mientras sigamos consumiendo al... Sin ofender, al blanquito de ojos claros. Sí, claro. Mientras sigamos consumiendo a lo güero, a lo blanco, a lo flaco, al chichón, al de cuadritos. Sí, mientras tengas ese estándar de belleza establecido. Mientras sigamos nosotros siendo consumidores de ese específico que te dicen, esto es lo que se compra y esto es lo bueno, pues vas a seguir creando el chingo de inseguridades en las personas. Pero las personas tienen acceso con el internet, con los libros, con las pláticas, con esta plática, a darse cuenta de que es pura mamada. Sí, claro. Es pura mamada. Una cosa es estar sano. Exactamente. Una cosa es estar sano, contento. Y miren, no mames, puedes reír, independientemente de lo que sea que sea tu molde, te puedes cagar de risa. Claro. Piensa en un pedo muy sonoro y te puedes cagar de risa. Sí, claro. Piensa que sale con caldo. Perdón que lo diga así, pero... Pero es que tienes razón, no es real. No necesitas ser de ninguna manera estética... Así es. ...para cagarte de risa y para estar bien. Es ser feliz. Entonces, si tú para comprar ropa estás pensando en otra cosa que no sea tu felicidad, tu felicidad, la estás cagando en ir a comprar ropa. Exactamente. Tienes que ir a comprar ropa feliz. Sí, porque si te vas a poner algo que te lo estás poniendo porque... Para otra cosa y amamaste. Porque no sé, te digo, yo me compré mi traje de baño porque yo tengo la idea de que me lo quiero poner el día que me vaya a Cancún, cuando se me dé la gana. Pero no sé, si tú estás pensando que te vas a poner ese traje de baño porque... Para cuando esté flaco. No mames, ya perdiste, güey. Para que te lo compras. Ya perdiste. Mira, yo cuando pasé mi proceso para aceptar que mi cuerpo cambió con los embarazos, entonces, ese día saqué los pantalones talla 7 que tenía yo en el clóset. O sea, agarré y lo dije, no, pues ya nunca me los voy a volver a poner. Y no porque yo no tenga la fuerza de voluntad o porque no pueda bajar de peso, sino porque a lo mejor el tiempo para esos pantalones ya pasaron y porque ya no me voy a sentir cómoda dentro de esos pantalones. No lo sé. Entonces, ahorita sí, con este proceso que he pasado, sí es así como que me gusta ese vestido. Me gusta y me lo voy a comprar. O sea... Es que no... Sí, o sea, es un pinche número. Neta, no tiene nada que ver que te pongas un pantalón 7, 8, 9, 10, 11. Exactamente. No tiene nada que ver. Es... Y lo que dijiste es real. Yo, por ejemplo, cuando me dicen es que tú estás promocionando la obesidad. No, no es eso. El aceptarse y llamarse uno mismo también es sanidad mental. O sea... Estoy promocionando ropa. Exacto. Pendejes. El que quiera, exacto. O sea, es ropa y esa ropa existe. No, y mira, yo puedo promocionar el mejor estándar de salud. Te voy a decir cómo promocionarías la obesidad. Yo lo hago. Pongo un plato de chilaquiles y me lo como en cuatro minutos y me pongo en vivo a comérselos. ¿Por qué estoy promocionando la obesidad? No por el producto. ¿Por cómo? ¿Cómo, güey? Sí, por la rápida. O sea, porque digo no usen servilleta porque están los dedos. Pura mamada digo cuando como y me trago cinco hamburguesas y una pizza. Ahí estoy promocionando la obesidad porque es un hábito que estoy promocionando. Sí. No tiene nada que ver el producto per se. Tampoco las fotos de las personas con las que tú participas. Es el hábito de lo que haces. Y además es absurdo decir que estás promocionando la obesidad. O sea, yo no estoy obligando a nadie a ser gordo. O sea, eres gordo. La neta, eres gordo porque quieres. Porque puedes bajar de peso y porque puedes hacer una dieta. Esa es una realidad también. Exactamente. Esa es una realidad también. Yo siempre he dicho, ¿qué te molesta cuando ves a una persona gorda? Porque luego a veces me han dicho, es que yo me preocupo por tu salud. ¿Te preocupas por mi salud o por cómo me veo? ¿Qué es lo que verdaderamente te molesta? Y tampoco le preocupa cómo te ves. Solamente es un pinche chismoso metido. No, es que de verdad hay gente que tiene... Pues no quiero decir gordofobia, pero sí es como que... Pero sí por ahí, ¿no? O sea... Pues sí, porque es así como que... No, es que no eres... Deberías estar flaco. O sea, si realmente alguien te preocupa por su salud, pues no sé. Eh, buscas la manera de ayudarlo, de... Invítalo a correr y cállate. Exactamente, exactamente. Invítalo a caminar. Pero mira, una vez platicando con el esposo de una amiga, él me dio el primer como golpe de realidad. Me dice, oye, me dice, pero es que... ¿Por qué nunca falta quien te dice, no? Las cosas. No me lo dijo en mala onda porque somos cuates desde hace mucho tiempo. Me dijo, oye, Monito, eres bien flaquita, ¿qué onda, no? Y yo le dije, no, pues es que fue el embarazo. Y me dice, no, güey, o sea, tu hija tiene cinco años, no mames, ¿no? O sea, y dije, no, pues tiene razón. O sea, ya no voy a seguir diciendo que es el embarazo porque en realidad ya mi hija, ya... O sea, ya mi hija conduce casi, casi, ¿no? Entonces dije, no, pues es que soy así porque me da flojera, porque me da hueva, porque... Y ya tú misma te escuchaste decir esas cosas y dijiste, ah, pues soy gorda porque quiero. Exacto, así es. A la chingada. Y después, esa fue mi respuesta. Le dije, pues, entonces soy gorda porque quiero, güey, porque bien podría yo hacer algo. Y mira, la neta es que era mucho más gordita. He intentado dietas y mucha gente no se pone a pensar. A veces todo el proceso que pasas en tu cabeza de manera emocional para hacer esa pérdida de peso. Y yo siempre lo he dicho, si quieres bajar de peso, si te quieres superar las chichis, si te quieres hacer una cirugía, háztela, güey, pero porque tú quieres, porque eso te va a hacer sentir bien. Sí, güey. Te va a hacer sentir chingón. No porque vino fulano y perengano y te dijo, te ves bien marrano. Porque va a venir otro y te va a decir, oye, como que te falta pelo de este lado y te lo vas a injertar. Jamás vas a tener contento a nadie. Y luego vas a decir, no, pero como que tus uñas. Y te vas a poner otro tipo de uñas. Oye, pero es que tu hombro está caído y te vas a poner una faja para acá. Sí, y cuando te des cuenta, vas a estar todo pinche de forma en realidad, ¿no? Te hicieron a su forma y tú vas a seguir valiendo madre porque no vas a saber sonreír aunque veas a alguien que se cague. Exactamente. Sí, 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 sí.